Al parecer vemos que hoy llegan a Tepatitlán y le ponen la tunda a sus contrincantes, ¿no? Sí, contentos señores de regresar aquí a Tepatitlán. Ya saben, el negocio traumado sigue a la alza. Siguen dominando el lado independiente con cualquier oponente que se ponga en su frente. Como tú lo dices, estamos cuidando nuestro territorio, poniendo en alto la lucha libre independiente. Creo que las empresas están en la seducción entre ustedes. Creo que ahí ya vimos que el público los quiere ver en una empresa, ¿no? Exactamente. Yo digo, señores, escuchen a la afición, no hay más. Y tarde o temprano, señores, sabemos que el negocio traumado estará en las máximas empresas. Gracias.